Mi trabajo es peligroso Al rato también la gozo Porque andamos en la lombra Pero soy mi sotoscumbre Y el miedo no lo conozco Cumplo mis obligaciones Al pie las indicaciones Al señor lo que se ocupe Si le jalo al fierro escupe Y el que se ande con traiciones Todo tiene un principio Todo tiene un final Y el mío será fin Cuando tenga que llegar Rolando ya me ha visto Por toda la ciudad De la seguridad Yo me tengo que encargar Me gusta jugar maraca Aquí enfocarme relaja Una mesa con amigos Y disfrutar buenos vinos Pero aquí nadie se raja Mi familia es lo primero Mis hijos lo que más quiero Por ellos daría mi vida Soy el guadal que los cuida Y a nadie le tengo miedo El corrido termina El corrido termina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.